No hay nada en los servicios públicos que prestan los gobernantes que dignifique más la dignidad de los seres humanos que el agua potable y el saneamiento básico. Desde la Gerencia de Servicios Públicos colocamos todo nuestro esfuerzo, capacidad para que a los antioqueños le cumpliéramos la palabra en cabeza del gobernador Luis Pérez como un mandato exclusivo que nos dejó a todos los secretarios de despacho. Antioquia le cumple la palabra con el gobernador Luis Pérez y la Gerencia de Servicios Públicos le cumple la palabra también a Antioquia. Bueno, llegamos con mucha expectativa a esta Gerencia de Servicios Públicos hace cuatro años y hoy con gran satisfacción le contamos a todos los antioqueños que logramos hacer una inversión de 467 mil millones de pesos en agua potable, en saneamiento básico, en alcantarillado, en aseo y en electrificación. Le vamos a entregar a Antioquia una obra muy bonita, electrificar a Vigía del Fuerte, como la mayor obra social que entregó el departamento de Antioquia, desatrasando una deuda histórica que teníamos todos los antioqueños con los vigieños. También logramos conectar nuevos 55 mil viviendas antioqueñas para el acueducto, seguimos avanzando en todo lo que tiene que ver con basura cero, en especial con la entrega de 45 vehículos recolectores. Y de esta manera seguimos cumpliéndole a Antioquia que sueña, que crea y que piensa en grande. Aproximadamente 1 millón 500 mil personas impactamos con los proyectos de la Gerencia de Servicios Públicos en el gobierno de Antioquia Piensa en Grande. Queda un reto muy importante para Antioquia y es seguir avanzando en el saneamiento básico de nuestras cabeceras municipales, en lo que tiene que ver con la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Y seguir avanzando en reducir la brecha que hay entre las zonas urbanas y zonas rurales, en lo que tiene que ver con el suministro de agua apta para el consumo humano. Tenemos que seguir avanzando y Antioquia debe seguir conectando a todos los antioqueños para que la dignidad que se recibe a través del suministro de agua potable sea una realidad para todos.